¿Qué es el Parlamento? ¿Qué es el Parlamento? Y la policía prende su barilón y cerra los tratos. Porque ellos no son próximos. No son los políticos. Ellos cerraban para proteger el prestigio y el concepto del Parlamento. Y eso casi es muy largo. Y por eso, hasta que se han presionado la barilón Nurkia, cuando se han presionado la manifestación. Ellos se han dejado para que no se han presionado y se han presionado y se han presionado. Ellos se han presionado para evitar el protesto del pueblo. El pueblo o los indígenas restan en ese lugar. Y luego la policía, muchas veces, se han presionado el lugar del lugar. Que los ciudadanos se han presionado el plazo. O casi se han presionado tres veces. Quiero decir, que por fortaleza se han presionado el protestante. Los ciudadanos.